Los poblaros que votaron por acción nacional en las elecciones de 2021 merecen siempre mi absoluto y total respeto. Nosotros desde el PRI nunca vamos a dinamitar este Frente Amplio por Puebla. Sin embargo, hay algunos actores de acción nacional que no les gusta mucho esta alianza. Como también en el PRI hay algunos con quienes creemos que no es un quítate tú para ponerme yo. La elección primero no está definida por la gubernatura, de entrada. Vamos juntos, sí, pero todavía el PRI no ha hecho una manifestación pública y al apoyar a algún actor político. Y tampoco mucho menos la de la alcaldía. El dirigente municipal hace bien al defender a su patria, hace bien al cuidar. Algunas declaraciones no son las que quisiéramos, pero las respetamos. Así que, primero lo primero, ya salió la coordinación nacional, un acuerdo.